Y lo he dicho en diferentes foros, tenemos que empezar por el orden en casa, tenemos que recobrar la confianza a nivel de los compañeros funcionarios que sientan que el alcalde realmente les escucha, quiere retroalimentarse a partir de ellos. En nuestra municipalidad hay empleados, hay funcionarios con gran potencial y ocupamos aprovechar todo ese potencial. Yo creo que el hecho de que todos los habitantes del cantón aportemos para que cada uno de los funcionarios tengan su salario, tengan su sueldo, pues tienen que retribuirlo de esa manera. Yo creo que esa es a veces la imagen equivocada que se tiene del funcionario público y que a veces sentimos de que realmente, bueno, pagamos impuestos y contribuimos es para que tengamos funcionarios que luego nos retribuyan como sociedad. Y de ahí, don Franklin, que definitivamente va a ser de mucha conversación, de muchas sesiones de trabajo, en nuestro plan están establecidas algunas comisiones que debemos integrar a nivel del Consejo Municipal, a nivel de la sociedad civil, habilitar algunos órganos regionales en donde no hemos estado participando como municipalidad, dígase por ejemplo el Consejo de la Competitividad, habilitar el órgano que tiene que ver con el Consejo de Coordinación Interinstitucional que no se ha habilitado durante esta administración y en donde el alcalde es el rector, es la cabeza de instituciones y ministerios. Entonces, por ahí tenemos que ir, por ahí tenemos que ir. Yo he insistido mucho en la frase de que se trata de tender puentes, ya que estos años han prevalecido más las discusiones que las soluciones en el Cantón de Pérez Celedón. Entonces, de ahí que estamos en toda la voluntad y en toda la disposición de que así sea. Jeffy, es que precisamente durante su proceso como candidato alcalde, fue el más cuestionado, denuncias que por supuesto estuvimos a conocer aquí en SN, sus noticias desde el inicio, posteriormente también el proceso de las vacaciones, fotografías que también circularon dos días previos, fotografías íntimas en redes sociales, dañando la imagen. ¿Cómo tomó todo esto el candidato Jeffrey Montoya ante la situación? Porque ya lo decía usted, es un proceso, era el candidato que en ese momento estaba tomando fuerza y había que atacarlo. Bueno, bien, inclusive agradecerles a ustedes por la descarga en su momento que pude tener acá por la posición nuestra. Era de esperar, pues tuvimos prácticamente esos acontecimientos recientes, se dieron en los últimos dos, tres días previos a las elecciones. Era de esperar que de alguna forma se utilizaran algunas artimañas, alguna forma de quererlo afectar a uno. En el tema del permiso sin goce, pues más bien fue una medida muy responsable que como persona tomé. El hecho de decir que en este momento pertenezco a la Asamblea Legislativa y que haya tomado un permiso sin goce, pues más bien era en el sentido de que al Estado no le estuviese costando Jeffrey Montoya ni un colón, ni un colón, para estar tranquilo y estar con la conciencia de que estábamos dedicados plenamente a campaña sin recibir ningún recurso por parte del Estado. Entonces, por ese lado. Y en lo otro, pues aspectos sumamente delicados en el tema personal. Sí ubicamos las fuentes y hay compañeros que están detrás del asunto. ¿Qué le parece? En el caso de la Cámara de Comercio, pues tuvimos varias sesiones de trabajo con ellos previamente con don Roger como presidente anterior y ahora con don Norberto, que un saludo especial a don Norberto, quien recientemente asumió la presidencia a la cabeza. Y estamos en toda la disposición y el compromiso que adquirimos con ellos es estar de cerca. Hay mucho, mucho, mucho por hacer. Hay aspectos muy importantes en los que coincidimos, en otros donde tenemos que tratar de coincidir y llegar a un punto ahí importante de convergencia. A nivel local, a nivel urbano en especial, el apoyo al comercio, el apoyo a cada uno de los sectores. En el caso de UPIAP, con don Román, también tuvimos varias sesiones de trabajo. Evidentemente, el sector de ellos es muy específico. Hay propuestas claras por parte nuestra y por parte de ellos en cuanto a las que se deben apoyar. El tema de agroindustria, el tema de la transformación agrícola. Nuestro cantón sigue siendo mayoritariamente agrícola. Hay una propuesta directa de la conformación del sector primario de la Comisión Agrícola, la Comisión Agropecuaria, en donde se conforme tanto por parte administrativa de alcaldía como por parte del Consejo Municipal, Sociedad Civil y estas organizaciones. Pero lo que es claro es que la mayoría de estas organizaciones tienen sus bancos de proyectos bien definidos, que lo que más les ha quejado es que no han sentido ese apoyo por parte de la municipalidad, por parte del Consejo Municipal. Y yo creo que eso es uno de los aspectos en los cuales debemos estar en toda la disposición. ¡Gracias!